Hola familia, espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz y muy contento Y si alguno de ustedes no sabe el motivo, es el primer aniversario de este canal de Tony Sarur Y por ello este video es muy muy especial, no solo para mi, sino para todos ustedes mi gente hermosa Así que comenzamos con este especial de aniversario Han pasado ya 12 meses, wow que rápido se va el tiempo 12 meses desde que su servilleta decidió emprender este trabajo de hacer videos Y con el objetivo de entretenerlos a todos y cada uno de ustedes Ha habido temas de todo tipo, infidelidad, alcohol, sexo, temas de mujeres, de hombres, amistad, amor y muchos otros más En cada uno de ellos ustedes han sido testigos, han disfrutado, reído y quizás hasta llorado De las ocurrencias que semana a semana su servidor sube a YouTube No ha sido un trabajo fácil ni sencillo Después de cierto tiempo se requiere de muchísima imaginación y creatividad Para crear cada uno de los videos Que por supuesto hago con mucha pasión, amor y dedicación Ser YouTuber no es cualquier cosa Y si que se requiere de muchísima creatividad porque suele pasar Porque hay días en que no sabes de qué carajos hablar Y es ahí cuando entra el ingenio y muchas veces nos basamos en nuestras experiencias ¿Sexuales, familiares, enfermizas? Ok, no, enfermizas no Todo tipo de experiencias vividas Aunque cabe aclarar que en muchas ocasiones Solo los fans Así es familia, son ustedes quienes proponen los temas Por eso no dejo de insistir que gracias a todos ustedes Este canal es lo que es y está cumpliendo un año Somos ya más de 300 Y cada día se suman más a esta gran familia Gracias a todos ustedes que comparten estos videos Recomiendan el canal Y así sucesivamente se van formando una cadena Para mí es un placer, un gustazo que valoren mi trabajo Y que les guste lo que hago para ustedes Cada comentario que me dejan Ya sea crítica positiva, negativa o sugerencia Es de gran ayuda y fundamental para que cada día este canal sea mucho mejor Obviamente como en todo canal de YouTube Nunca faltan los trolls que todos los días aparecen Son como virus Que te dicen de todo con tal de bajar de la autoestima Y hacerte creer que tu trabajo es una mierda Que no vale nada Que vale pa' pura madre Que eres una basura Que no aportas nada a la sociedad ¡Ash! Pero gracias a ellos te vuelves más fuerte Bueno, no más fuerte, sino más fuerte Claro, es parte de ser YouTuber Los trolls son inevitables Como inevitable es no subir video cada semana Es parte de la vida de un bloguero Es un trabajo que amo hacer y que además me divierte Estar comprometido con los fans Con todos ustedes que cada semana esperan un nuevo video Nuevo material para hacerlos reír Que saquen el estrés y que por un momento se olviden del trabajo y del estudio O lo que estén haciendo en ese momento Muchos me preguntan ¿Eres feliz haciendo lo que haces? ¿Por qué lo haces y no recibes dinero por ello? En referencia a que YouTube no me paga Y mi respuesta es y será Estoy aquí por gusto porque me encanta mi trabajo Porque tengo una familia maravillosa Obvio, a quien no le gustaría que le pagaran por el trabajo que realiza Pero sé que en algún momento mi trabajo será premiado Es más, los videos ya están siendo premiados por todos ustedes con su apoyo Pero bueno, este tema de YouTube y las ganancias y por qué te pagan y por qué no Es para otra ocasión Hoy simple y sencillamente quiero celebrar con todos ustedes El aniversario de este canal de Tony Sarur Y por ello quiero darles un breve recorrido de las locuras que su servilleta ha hecho Y que a todos ustedes les ha sacado o les he sacado una sonrisa ¿Qué onda? ¿Por qué estoy en sangre? ¿Qué pasa mi amor? ¿Por qué gritas? Mamá, me muero, me desahoro, mira No mi amor, tranquila, es tu primera menstruación Malditos barros asquerosos, mi novio me va a odiar Recuerda que si no bailas bien, no bailas bien y punto Sáquese de enamorarme Si estás en una fiesta de trabajo conviviendo con tus compañeros de piscina Mucho cuidado de lo que vayas a decir El jefe es un culero ¿Cómo estamos jefe? Con sentido, chinga ¿Cómo te atreves a venir en esas fachas villegas? Además, ya me dijeron el chismecito que anduviste diciendo ayer de mí Puedes agarrar tus cosas y te me largas de aquí Eso, métete al área, métete Penal, penal Penal, penal Mételo, mételo, güey No, chinga, tu madre Ay, qué guapa, mucho gusto Qué bonita novia te conseguiste, hijo, ¿eh? Mucho gusto, señorita Qué mucho gusto, ni queda chingada ¿Qué te pasa, Federica? A mí no me hables así Tú cállate Yo vine aquí a su casa para llevarnos bien Y yo quiero regresar a la universidad para terminarla Pero de incendiarla, pinche vieja Entonces, ¿qué, mi reina? ¿Vas a dejar jugar a tu chiquito con mi mocoso? No usas tanga Yo no uso tanga A ver Parece, parece A ver No, no uso tanga Ya vieron, pues Hay veces que hasta tú dices Ya que me voy a echar a juzgar Afloja calzones en pocas palabras Culo fácil Perra fácil Vagina asociable O puta que sea, respeto No acosas a tu pareja El mundo gira en torno a lo que tú haces No a lo que ellos hagan Ok, guapa, ya noté tu número, yo te llamo ¿Qué pedo, cabrón? ¿Por qué no me ha mandado mensaje? ¿Qué onda, Alejandra? ¿Por qué no me has mandado mensaje? Ni una llamada A ver, a ver, tranquilo Si te di mi número es para que tú me llames a mí y no yo a ti Además, yo no tengo saldo Si quieres ponerme saldo Y pues a lo mejor y así yo te llamo Así que no lo busques Déjalo que él te busque Y después de hacer este recuento de todas las aventuras Quiero agradecer de una manera muy especial A todos y cada uno de ustedes, mis fans Por tomarse unos minutos cada semana para ver los videos Así que como se los comenté durante estos días Quiero agradecer de manera muy especial A los fans que me mandaron sus fotos Para felicitarme por este primer aniversario Muchísimas gracias y saludos especiales A Mireluca y Pausita Valentina Jeremy Villamar Raimundo A la familia Villa Glenda, Mara y Yara También quiero darle las gracias a David Cortés Por mandarme un video felicitándome Que tiene su canal Obey Show Y que se los recomiendo muchísimo Muy buena gente de todo el mundo Yo soy David Cortés Y esto es Obey Show Nos quisiera felicitar a Tony Saru Por sus ya cumplir un año Creo que va a cumplir un año En uno de estos días En YouTube Y pues solo quería felicitar No vayas a ganar buenos videos Y de vlogs también Muchas gracias David La neta te luciste con el video Ya saben que también mando saludos A todos mis fans Que están pendientes de todas mis publicaciones Por darles like, retweet, comentar Favorito, compartir, etc De todo en todas las redes sociales Y en esta ocasión en Instagram Van para Muchísimas, muchísimas gracias familia Por tanto cariño Por sus comentarios Por ser parte de esta gran familia Y sobre todo por su apoyo Que gracias a ti Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti Absolutamente a todos Este canal sigue adelante y creciendo Espero que les haya gustado este video Si fue así denle manita arriba Suscríbanse a este canal Es completamente gratis Y así les llegará un nuevo video Directo a su correo Compartan este video En todas sus redes sociales Con sus amigos Con sus cuates Con la novia Con el novio En fin, con todo mundo Síganme en Facebook Twitter e Instagram Ya saben que siempre los estoy leyendo Checando todos sus comentarios Y consejos Y yo siempre les estoy respondiendo Que tengan un excelente día Disfruten de sus vacaciones Pásensela Todísima madre Nos vemos en el próximo video Y hasta luego familia Bye